Estos alineadores que son estos cositos de plástico, ¿no? Que miden uno, o tendrían que medir, unos 70, 60 centímetros de altura que en su mayoría están rotos, como vamos a mostrar ahora y que, bueno, va a haber un operativo para tratar de reponer cada uno de los que están rotos. Mirá, por cuadra, por ejemplo, tenemos, si hay 10, bueno, tener la mitad rota y la mitad a punto de romperse. Entonces, se dificulta mucho, bastante la situación a la hora de los colectivos, principalmente cuando tienen que hacer una maniobra para poder salir de las paradas y hay otro colectivo adelante. Y sí, lamentablemente no hay intención, obviamente, de pisarla en ningún momento, pero de todas formas son, digamos, la brecha del lado, del costado derecho cuando se para un colectivo, se para otro, al abrirse y no le queda otra chance que pisarlo porque además tiene que controlar lo que sube, encerrar las puertas, mirar para atrás, mirar para adelante y a veces, obviamente, es preferible muchas veces pisar un delineador que no, o una moto, un peatón, siempre, obviamente, no cabe la menor duda, ¿no es cierto?, de esta situación, pero la cual ha hecho que las autoridades de la Municipalidad de Córdoba lleguen hasta este lugar. Está Javier Viseyares, en este momento muy cerquita a nuestro, que ha venido y vamos a consultar precisamente cuándo van a empezar los trabajos en relación a este tema. Está hablando Javier Viseyares, aquí en este lugar, que está haciendo algunas declaraciones, lo escuchamos. Javier, ¿cómo le vas? Buen día. Hola Ariel, buen día. ¿Cómo le vas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Preocupado, como todo, ¿no?, que se rompen las cosas que son de todos. Son bienes públicos, la verdad que muy preocupado. Nosotros en los últimos días venimos viendo algo que ya era cotidiano, sobre todo en las plazas, en los juegos infantiles, en las luminarias, pero no solamente la luminaria cuando le metes una piedra al foquito, sino la luminaria en los tableros. E incluso en muchos casos, y ese es uno de los temas que ahora ya los funcionarios indudablemente lo tienen que hacer en forma absolutamente regular, se hacen las denuncias pertinentes porque destruir un bien público es un delito. El artículo 183 y 184 del Código Penal. En este caso concreto son los delineadores, cada uno tiene un costo importante, son mil pesos que sale cada uno que se van a cambiar para que obviamente aquel tránsito pueda estar mejor. La verdad que estaban bien, además son útiles por sobre todas las cosas para dividir, pero digo, recién veíamos, por ejemplo, te para un colectivo, atrás para otro, después cuando sale el de atrás se le dificulta, digo, lamentablemente muchas veces sin querer los deben pisar, más allá de la intencionalidad que uno no quiere pensar. No, uno no quiere pensar la intencionalidad, lo que uno sí tiene claro, Ariel, es que hay que manejar con más cuidado, en este caso concreto están fotografiadas dos colectivos de las empresas que pasan por arriba del delineador, con lo cual se le ha labrado el acta, la multa correspondiente para que la paguen. Lo que me parece que hay que tener en claro es que esto es de todos. Yo ponía el ejemplo también del hormigón de la Richer y vos has seguido de cerca todo lo que fue Richer y se empezó a hormigonar y aparece todo dibujado y con jeroglíficos y una serie de cosas. A ver, nosotros venimos viendo con mucha preocupación en los últimos días, meses, este avance de la destrucción de lo público. Yo te hablaba de las plazas, de las luminarias, te daba el ejemplo del hormigón de Richer y yo lo incluyo también a la irresponsabilidad en algunos casos de aquellos candidatos que están en campaña, que ponen en cualquier lugar, en cualquier poste, en cualquier sitio público, un afiche, un volante de campaña. Bueno, para eso se les han hecho las multas y se les han notificado en el día de ayer. ¿Es donde ustedes deben ser duros, Javier? Es decir, veo que están cometiendo ese tipo de cuestiones e ir en contra de ese político de que sea, ¿no? Bueno, sin duda, lo que ha pasado en el día de ayer cuando se anunció las multas que se le han puesto a juez, a Massa, a Castelo de Loredo, tiene que ver con eso, tiene que ver con que sin estar en tiempo de campaña, empezar a poner afiche y volante en cuanto al lugar de la ciudad aparezca, en cuanto postero aparezca. Y no es así. Para eso hay una ordenanza que es clara cuáles son los tiempos previos a campaña donde se puede publicitar y hay que cumplirlo. Los delineadores puntualmente, ¿ahora los van a empezar a cambiar o cómo? Sí, sí, se empieza a trabajar en el día de hoy, probablemente todo lo que es colon, se van a hacer las arterias principales, se van a cambiar un número importante, yo por eso te iba a comentar, la verdad que cada vez que uno ve rotos son mil pesos. Y cuando vos venís viendo todos los que hemos cambiado en los últimos meses, la verdad que se hace una cifra importante. Pero como es un montón de hechos, ¿no? De vandalismo. Y insisto, acá tiene que haber mucha colaboración social. En una de las fotos, por ejemplo, que tenemos del ómnibus, uno lo manda a un vecino, que ve el caso, es una forma de tener un control social horizontal para poder, entre todos, evitar este tipo de situaciones. ¿Se tiene una multa correspondiente? Sí, sí, por supuesto, eso lo hace el transporte, se hace el acta y se hace la multa correspondiente. Pero fundamentalmente creo que a través de la multa, uno, más que el fin recaudatorio, lo que busca es concientizar que haya noción de lo que es el bien público. Entre todos, lo pagamos entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!